Más de 25 millones de alumnos y un millón 200 mil docentes regresan a clases. El secretario de Educación Pública da la bienvenida al nuevo ciclo escolar. Empiezan otra vez un ciclo escolar, tengan una educación de calidad y adquieran los conocimientos que van a requerir para poder competir con quien sea. Habrá dos calendarios de 185 y de 200 días de clases. La CEP llama a denunciar a las escuelas que no abran sus puertas. Mientras tanto, la CENTE reanuda marchas. Liberan al hijo del Chapo Guzmán, informa la agencia española EFE. La Secretaría de Gobernación paga gastos médicos y funerarios a víctimas en Ochixlán. El CIMBESTAB lanza convocatoria para el Premio a la Innovación en Bionanociencia y Tecnología 2016. CONAFE pone en marcha nuevo modelo educativo para comunidades rurales. Es el reportaje de México al Día. Revelan millonarias deudas de Donald Trump. Con fiesta en el Maracaná, despiden los Juegos de Río de Janeiro. Buenos días, amigas y amigos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de México al Día. Es un placer saludarlos y sobre todo iniciar una nueva semana más con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera, quien se encuentra esta mañana con nosotros. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días, Omar. Se acabaron las vacaciones, se acabaron los Juegos. Ahora sí, es momento de ponernos las pilas, trabajar, saludar por supuesto a Griselda Llebra, que nos tiene la información en la lengua de señas y darle la bienvenida a usted a esto que es México al Día. Así es, Ana Cristina, hoy todos a clases. Y es que más de 25.7 millones de estudiantes de educación básica regresan a las aulas para el ciclo escolar 2016-2017 en 225.919 planteles educativos. Obviamente ya el bachillerato y las universidades de todo el país también ya iniciaron clases. La CEP informó que las clases serán impartidas por 1.211.782 docentes, de los cuales 1.045.014 lo harán en escuelas públicas, mientras que 166.768 en planteles privados. De esta forma, 23.185.754 alumnos cursarán la educación básica en escuelas públicas, mientras que 2.571.410 lo harán a través de colegios privados. Y a todos ellos, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dio la bienvenida tanto a los niños como a las niñas que hoy regresan a clases muy a su gusto o a su pesar. Dijo que a las autoridades educativas les toca trabajar y que hoy se vive uno de los momentos más importantes del país, ya que es un ciclo más en la transformación de México. Estamos teniendo la oportunidad de hacer uno de los cambios más importantes y trascendentes para nuestra nación. Un cambio profundo que tiene como fin precisamente que los millones de niños y niñas que empiezan otra vez un ciclo escolar tengan una educación de calidad y adquieran los conocimientos que van a requerir para poder competir con quien sea. Les presentamos el calendario del ciclo escolar que hoy inicia. A partir de hoy, lunes 22 de agosto, entran en vigor los calendarios escolares 2016-2017, conformados uno por 185 y otro por 200 días de clases. Entre 8 y 10% de las escuelas del país determinaron ajustarse al calendario de 185 días, de acuerdo con los reportes de 30 entidades federativas. El porcentaje final se determinará cuando se tengan los informes de todo el país. Para las escuelas que se sujeten al calendario de 185 días, el ciclo escolar terminará el próximo 27 de junio de 2017 y para las que mantengan el calendario de 200 días, será el 18 de julio. En ambos calendarios escolares se señalan dos periodos vacacionales, del 19 al 30 de diciembre de 2016 y del 10 al 21 de abril de 2017. En los dos calendarios se suspenderán labores el 16 de septiembre, 2 y 21 de noviembre, 6 de enero, 6 de febrero, 20 de marzo, además de 1, 5 y 15 de mayo. El último viernes de cada mes se realizará, además, la reunión del Consejo Técnico Escolar de cada plantel. Para México al Día, Gustavo Gamboa. Bueno, a pesar de que la mayoría de los niños y los maestros regresaron a las escuelas, todavía sigue la preocupación de si todas las escuelas van a lograr iniciar a tiempo las clases. Ante esto, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, aseguró que el inicio del ciclo escolar está garantizado. Todas las autoridades educativas estatales están listas para el inicio de clases y esperamos que todos los maestros cumplan con su responsabilidad, que no puede haber ningún interés superior al derecho que tienen los niños y las niñas de México en la educación de calidad y a iniciar los cursos como lo marca el calendario. Durante el foro, a tres años de la reforma educativa, dijo que se aplicarán descuentos conforme a la ley a aquellos maestros que no asistan a clases. La sección 9 de la CENTE indicó que no regresarán a clases hasta que se cumpla con sus demandas, entre ellas la derogación de la reforma educativa. Por su parte, también la Secretaría de Educación Pública hizo un llamado a padres de familia y comunidad en general para reportar las escuelas que no abran durante este inicio de clases. Dichos reportes podrán realizarse desde la página de la institución que es www.gov.mx-cep o a través de la línea de atención ciudadana TELCEP que es el 01800 288 6688. ¿Pero qué dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Bueno, ellos dijeron que no regresarán a clases este lunes y que permanecerán en un paro permanente. La CENTE señaló que la decisión es respuesta a la negativa de la Secretaría de Gobernación para abrir la mesa de negociación. Advirtieron que del paso del paro pasarán a cierres carreteros. Estamos esperando que la Comisión de Mediación logre los enlaces y que haya una respuesta de gobernación. Como ya dije, estamos dispuestos a ir a la mesa a seguir discutiendo el asunto. Para mañana son marchas. Y si no, bueno, se pueden plantear desde ahora la posibilidad de los cierres carreteros, de los levantamientos. Pero eso ya va a estar también, y esperamos que lo entienda la sociedad en general, que va a estar dependiendo también de gobernación en abrir inmediatamente la mesa. Difícil de entenderlo. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, puntualizó que la Policía Federal siempre agotará el diálogo cuando existan bloqueos y manifestaciones que afecten a terceros. Sin embargo, precisó que si es necesario, se hará uso de la fuerza pública. Lo que hacemos es extenuar el diálogo, agotarlo, y una vez agotado, actuar en consecuencia. El Estado mexicano no puede permitir la afectación a derechos de terceros y hará uso legal y prudente de la fuerza cuando sea necesario. Y bueno, en estos asuntos los que quedan en medio siempre son los niños y niñas mexicanos, y por esto, organizaciones como Mexicanos Primero exhortaron a los maestros a cumplir con su responsabilidad y dar clases regulares durante ciclos completos. De igual manera, Mexicanos Primero invitó a todos los padres de familia a llevar a sus hijos a la escuela y recordó que en el caso específico del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, el IEPO, está obligado a sancionar a los profesores faltistas. Vamos a hacer una primera breve pausa, pero no se vayan. Esto es México al Día y tenemos mucha más información. Justamente vamos a hacer un recorrido por varios estados para ver que nos cuenten desde la primera línea cómo está el regreso a clases. Nos enlazamos a Oaxaca con Marco Santiago Pérez, el ex corresponsal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, para justamente ver cómo están las cosas allá en Oaxaca ante el regreso a clases. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en México al Día. ¿Qué tal, Omar? Un gusto saludarte desde la ciudad de Oaxaca. Comentarte que este fin de semana el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca anunció que para el ciclo escolar 2016-2017, más de 13.000 planteles educativos retornarán a las aulas. Sin embargo, esto fue contradictorio con el anuncio hecho por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que dijo que el 100% de sus bajas de trabajadoras no se presentará a laborar. Comentarte que tienen previsto y han convocado para una marcha el día de hoy a las 9 de la mañana en punto que saldrá del monumento a Juárez, que recorrerá la carretera 190 hasta llegar al centro de la ciudad a Plaza de la Danza. En esa movilización exigirán la justicia por los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Ochistlán y también la abrogación de la reforma educativa. También el director general del Instituto Estatal de Educación Pública, Germán Cervantes, hizo un llamado a padres y madres de familia a reportar los centros educativos que no hayan abierto sus puertas al número 01800-288-6688. Comentó que en caso de que la sección 22 de la CENTE no abriera o no iniciara el ciclo escolar se afectaría a más de un millón trescientos mil estudiantes de escuelas primarias y secundarias aquí en Oaxaca. Por su parte también la sección 22 de la coordinadora anunció en caso de que no sean, no les den respuesta a sus demandas, reactivarían los treinta y siete bloqueos carreteros que tenían registrados en semanas pasadas, que durante este fin de semana solo estuvieron activadas uno en la costa y uno en la región de la Mixteca. En la ciudad de Oaxaca también comentaron que se estarán movilizando principalmente en centros comerciales y cruceros. Hasta este momento el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca empieza ya a monitorear los centros educativos que ya tienen presencia para reactivar hoy las clases y anuncia a través de comunicados que solo ahí se registra el treinta por ciento de escuelas donde ya tienen movilizaciones para que inicien el ciclo escolar dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, este lunes veintidós de agosto. Este reporte desde Oaxaca, buenos días. Así es, así es Marco Antonio, pues muchísimas gracias, creo que vale la pena, gracias por estar con nosotros en México al Día y vale la pena destacar justamente estos pues teléfonos y números que hace o que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública para que reporten las escuelas que no abran durante este inicio de clases. Les repetimos cuáles son estas dos líneas abiertas, es una por internet www.gov.mx-cep y el otro es el telcep que es el número telefónico 01800 288 6688. Así es Omar, y bueno, ahora vámonos hasta el estado de Chiapas donde se encuentra mi compañero Erick Ordóñez. Erick, muy buenos días, adelante con tu reporte, ¿cómo se vive esta mañana el inicio de clases ahí en Chiapas? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, en efecto estamos ante la espera precisamente de que se dé este regreso a clases y justamente en el marco del regreso a clases el gobernador Manuel Velasco hizo un llamado a los docentes para que este ciclo se desarrolle en armonía ante la posibilidad de que no haya actividades del mandatario estatal destacó que lo importante es permitir que todas las escuelas puedan iniciar sus funciones con normalidad como se tiene previsto en el calendario escolar. En este mismo sentido recordó que la Secretaría de Educación Estatal brindará orientación a padres y madres de familia en caso de presentarse incidentes. Por eso el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación precisó que según el calendario escolar establecido por la CEPA el día de hoy, lunes 22 de agosto debería iniciar el ciclo escolar 2016-2017 en el estado con los horarios e instituciones educativas establecidas para los niveles básicos, superior y medio superior. Asimismo dispuso de una línea telefónica gratuita el 01800-224-4224 para brindar orientación sobre la apertura del ciclo escolar en todos los municipios y que estará funcionando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ese es el reporte esta mañana esperando precisamente que pueda darse este regreso a clase. Gracias Eric. Entonces, bueno, todavía es temprano pero recordarle a los padres de familia en el estado de Chiapas el caso del estado de Chiapas el teléfono para reportar las escuelas que no se abran es 01800-224-4224 según nos indicas. Gracias Eric, ¿así es correcto este número? Es correcto. A ese número se pueden hacer los reportes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien Eric. Y bueno, has tenido oportunidad de pasearte un poco por las calles, por las escuelas, ¿qué ambiente se vive? ¿Se ve ya gente que se está acercando, movimiento o de plano están totalmente solitarias? Ha habido un poco de incertidumbre y en las instituciones en las que tiene mayor prevalencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues sí han habido algunas publicaciones al respecto de que se suspenden las clases de que no habrá el regreso a clases. Sin embargo, está establecida también y se tenía conocimiento según por fuentes de otros medios que está en marcha el que hoy se realiza precisamente la ceremonia de regreso a clases. Así es Eric, vale la pena pues mencionar que esto está ocurriendo en Chiapas, no obstante en el resto del país se espera con normalidad, con completa normalidad el regreso a clases. Ojalá que también suceda ahí mismo en Chiapas, sobre todo pues ver por que los alumnos, los jóvenes de educación básica que es primaria y secundaria justamente pues tengan el ciclo escolar completo y por ende su educación, su educación que los proyectará hacia un mejor futuro, que es lo que prácticamente toda la sociedad mexicana está esperando y bueno pues esto es lo que está pasando justamente en Oaxaca y en Chiapas, vamos a tratar de enlazarnos con otros estados para definir cómo están las cosas allá. Hay que recordar que hoy se espera que 25.7 millones de estudiantes de educación básica regresen al aula. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es México, el día de hoy. Esto es México, el día de hoy. Continuamos con los recorridos en los distintos estados donde la gente ha amenazado con manifestaciones y en un momento dado frenar el inicio a clases. Vamos hasta Guerrero con Adriana Covarrubias, ella es enviada de Notimex. Adriana, ¿cómo amaneció esta mañana este estado de la República? ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días, Ana Cristina. Pues te comento que en medio de amenazas por parte de maestros de la Coneadora Estatal de Trabajadores de la Educación, de que continuará en su plan de acción y no regresarán a clases, pues la Secretaría de Educación en Guerrero dijo que hay condiciones y garantías para el inicio del nuevo ciclo escolar 2016-2017. Más de 1.191.828 estudiantes de educación básica, media superior y superior, y alrededor de 61.000 docentes y 18.000 trabajadores administrativos y de apoyo a la educación estarán laborando en los 12.043 planteles educativos que hay en Guerrero. El titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, José Luis González de la B. Otero, dijo que el trabajo educativo al interior de los planteles comenzarán con un cambio mayor y de calidad, además de que todas las acciones que se realizarán en este ciclo escolar se enmarcará dentro de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, así como el Programa Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación, que será presentado precisamente en este mes. De la B. Otero dio a conocer que en el caso del Magisterio de la CETE que se opone a la reforma educativa precisó que hay el acuerdo que se mantiene también con la Secretaría de Gobernación y el CENTE de que no se va a aplicar los descuentos, pero otro de los acuerdos es que este lunes deben de regresar al ciclo escolar con orden y en armonía en el Estado. Sin embargo, la CETE advirtió que no lo hará y que no va a regresar a las aulas y realizará diversas movilizaciones entre marchas y bloqueos carreteros que se esperan en este día en Guerrero. También les informo que la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con ese nuevo ciclo escolar, puso en marcha un operativo de seguridad especialmente para las escuelas de Acapulco. Este operativo de seguridad va a estar al mando de la Novena Región Militar. Esta reunión con el Grupo Coordinación Guerrero se acordó el día de ayer con el gobernador del Estado, Dr. Azulillo Flores, y sostuvo una reunión precisamente con mandos del Ejército Marina y la Fiscalía del Estado, donde se acordó que los operativos que se implementarán de seguridad estarán coordinados y operados precisamente por el Ejército, que son los que van a llevar a cabo recorridos permanentes a la hora de entrada y salida de los alumnos, precisamente para inminuir cualquier actividad delincuencial. Y bueno, este día va a arrancar el inicio del ciclo escolar precisamente aquí en Acapulco, en una escuela primaria que se llama Luis Donaldo Colosio, donde se entregarán también útiles uniformes escolares. Y este arranque del inicio del ciclo escolar va a estar encabezado precisamente por el gobernador del Estado de Guerrero, así como también con el Secretario de Educación Pública del Estado aquí en Guerrero. Muy bien, Adriana. Eso es lo que tenemos. Gracias, Adriana Cobarrúa. Gracias por estar con nosotros. Pues así las cosas. Ahí están las mesas de diálogo abiertas. Por ello, pues es prescindible que los jóvenes inicien las clases en todos los estados de manera normal y se lleven a cabo las correspondientes negociaciones para solucionar los distintos puntos de vista y no, obviamente, determinar de manera unilateral el regreso a clases de los miles de jóvenes mexicanos. Así es, Omar. Pero ¿qué te parece si nos vamos ahora hasta Michoacán, donde se encuentra nuestra compañera Sandra Soraya Castro? Ella es corresponsal de Notimex. Y también nos tiene toda la información de cómo se está viviendo este lunes el inicio a clases. Muy buenos días, Sandra. Tu reporte. ¿Y qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlos desde Michoacán. Informarles que de manera irregular se espera el arranque del ciclo escolar aquí en el Estado luego de que la gente determinó no iniciar clases este lunes. De acuerdo con los profesores disidentes, sería hasta el 80% de los poco más de 12 mil planteles escolares los que mantendrían cerradas sus puertas este lunes, mientras que solo el 20% estarían dando clases. En ese sentido, la secretaria de Educación en Michoacán, Silvia Figueroa, llamó a los maestros y padres de familia a cerrar firlas en torno a la educación. Al arranque del ciclo escolar pidió no negar a los niños su derecho al estudio y les llamó para que mantengan las escuelas abiertas y en actividad. Les comento también que la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado desplegó desde ayer a más de 7 mil elementos de la policía Michoacán en todo el Estado para resguardar el regreso a clases en todos los planteles educativos del nivel básico. El operativo incluye patrullajes en calles cercanas, presencia policial en cada una de las entradas a las escuelas, así como recorridos a pie tierra. Aquí en el Estado les informo que existen más de un millón 200 mil estudiantes del nivel básico y hasta este momento el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, no ha dado a conocer si encabezará algún... Bueno, perdimos ahí la comunicación con nuestra compañera Sandra Soraya Castro, corresponsal de Notimex ahí en Michoacán, pero bueno, como ella nos indica, según las amenazas de la CENTE, solo el 20% de las 12 mil escuelas de ese Estado empezarían clases el día de hoy. Veremos cómo se desarrolla la actividad en el resto del día y por supuesto le tendremos toda la información a través de los diferentes espacios aquí en México al día. Mientras tanto, más información. Así es, Ana Cristina, vámonos a toda la información del mundo. Las empresas del candidato republicano Donald Trump suman deudas por al menos 650 millones de dólares, lo que representa más del doble de los 315 millones que él mismo reconoció en la declaración federal que entregó para postularse a la Casa Blanca, de acuerdo con un reportaje del diario The New York Times. El artículo dio justo en la que hasta ahora era la mayor fortaleza de Trump, es decir, la imagen de un exitoso hombre de negocios que ha hecho miles de millones de dólares y no está en deuda con nadie, pues todo lo contrario. En la comunidad de Cichonel, al sur de Alabama, Estados Unidos, se encuentra horrorizada luego de que cinco personas fueran asesinadas al interior de una vivienda de la localidad, entre ellas una mujer embarazada. Derek Dierman, residente de Lakesville, Mississippi, se presentó en una comisaría acompañado por su padre para confesar este crimen. El hombre de 27 años declaró haberlas matado mientras dormían. Después de hijos secuestró a su novia, quien lo había dejado recientemente y aún menor de edad. Ambos fueron encontrados con vida. Este fin de semana murió Ali Dagnés, hermano mayor de Omran, el niño sirio cuya imagen conmocionó al mundo entero. Ali resultó gravemente herido en el bombardeo del pasado miércoles en Alepo. Es justamente el niño que vemos ahí en pantalla. Murió también el hermano de este niño. Y bueno, pues recordemos que su hermano menor de cinco años, a quien veíamos ahí, a quien vemos en la foto, fue fotografiado en la parte trasera de una ambulancia después de haber sido rescatado de los escombros con una expresión de incomprensión en el rostro, cubierto de sangre y polvo. Algo terrible lo que está habiendo en Siria. Y pues al olvido, miles, miles de niños y jóvenes. Y se dio a conocer que se trató de un niño, tan solo un niño entre 12 y 14 años, el que se hizo estallar en una ceremonia prenupcial que se celebraba en la ciudad de Gaziantepa, al sureste de Turquía, matando al menos a 51 personas e hiriendo a otras 69. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan atribuyó el atentado al Estado Islámico. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó los hechos y pidió llevar a los responsables ante la justicia lo antes posible. El Papa Francisco también pidió por las víctimas de este atentado terrorista. En Somalia, un doble atentado con coche bomba dejó un saldo de al menos 15 muertos en la ciudad de Galcayo, en el centro del país. El grupo islámico radical Al-Shabaab se adjudicó la autoría del ataque y advirtió que intensificara su campaña contra el gobierno. Miles de chilenos tomaron las principales ciudades del país para exigir que se cancele el sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. Las marchas se realizaron de manera pacífica en 50 ciudades y 250 municipios, reuniendo a más de un millón de personas. De acuerdo con los organizadores, 90% de los jubilados reciben pensiones inferiores a los 230 dólares mensuales, lo que representa la mitad del salario mínimo que está vigente en aquel país sudamericano. Es momento de ir a nuestro primer resumen. Más de 25 millones de alumnos y un millón 200 mil docentes de nivel básico regresan hoy a clases. El ciclo escolar 2016-2017 estrena calendario dual de 185 o 200 días, comparten vacaciones y días de descanso. La Secretaría de Educación Pública hace un llamado a reportar escuelas que no abran durante este inicio de clases. La CENTE mantiene la amenaza de no regresar a clases. Estamos esperando que la Comisión de Mediación logre los enlaces y que haya una respuesta de gobernación. El gobierno aclaró que agotará el diálogo con la CENTE, pero también podría hacer uso de la fuerza en caso necesario. En Alabama, Estados Unidos, un hombre asesina a cinco personas y se entrega a la policía. Y bueno, hoy iniciamos clases en los niveles de educación básica, primaria y secundaria, pero puede ser que haya todavía algunos jóvenes que no sepan bien por qué carrera dirigirse para su educación superior y para eso tengo en la línea telefónica a la maestra Catalina Tapia Rangel. Ella es coordinadora de la Maestría en Seguridad Alimentaria de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muy buenos días, maestra. Cuéntenos un poco sobre esta maestría. Por supuesto, bienvenida a México al Día. Muy buenos días, Ana Cristina. Pues mucho gusto en estar con ustedes. Pues mire, esta maestría es una maestría denominada en seguridad alimentaria y es una maestría a nivel internacional. Esto quiere decir que tenemos estudiantes que están participando alrededor de 19 países. Esta maestría es muy importante ya que la seguridad alimentaria es un tema que ya desde hace algunos años es importante a nivel mundial. Comentaré un poquito cuando se dice que existe la seguridad alimentaria. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Entonces, como sabemos, pues esto es fundamental para toda la vida humana. Entonces, dentro de los objetivos que tiene esta maestría es formar profesionistas que diseñen, implementen y evalúen estudios diagnósticos, intervenciones y proyectos de mitigación en áreas de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos para promover la seguridad alimentaria en los niveles de comunidad, país o región dependiendo de donde se encuentre. Claro, maestra, la saluda con mucho gusto Marce Peda Castro. Es un placer tenerla en México al día. ¿Cuáles son las carreras más apropiadas, las carreras para poder acceder justamente a esta maestría? Y al ser la universidad abierta y a distancia en México, ¿cómo es este formato de estudio? ¿Cómo es este tipo de modalidad? Mire, la modalidad es una modalidad en línea, que esto tiene pues una gran ventaja, ya que dentro de la población de destino, pues tenemos básicamente profesionistas, ya que es una maestría. Es una profesionista que cursan, por ejemplo, algunas como son legisladores, profesionales de las áreas de la seguridad alimentaria, economistas, expertos en estadística, analistas del mercado, funcionarios de ministerios e instituciones públicas y profesionistas interesados en la seguridad alimentaria, así como otras áreas de ciencias biológicas y de la salud. Entonces, generalmente ya la maestría, pues ya la realizan personas que tienen otras mil actividades que realizar. Por eso, la opción de tener la maestría en seguridad alimentaria en la UNAD, pues es en línea, pues le va a permitir manejar sus propios horarios y una propia organización de su tiempo. La carrera se realiza en cuatro semestres, es decir, en dos años, y 100% es en línea. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pues sería todo. Yo creo que la información es bastante pertinente que usted nos da, maestra, para que todos aquellos que nos estén escuchando y tengan interés en cursar esta maestría puedan acceder a ella. Solamente díganos cómo se puede inscribir o bajo qué herramientas o plataformas se puede encontrar. Estamos próximos a publicar la convocatoria para el siguiente año y en esta convocatoria, pues vienen una serie de lineamientos dentro de los cuales viene el perfil de ingreso. En el perfil de ingreso se consideran como aspirantes a los egresados de nivel licenciatura relacionados con los campos de conocimiento afines a la toma de decisiones en seguridad alimentaria y que se encuentran motivados a desarrollar una base de conocimiento amplia y profunda, así como habilidades relativas a la seguridad alimentaria. Obviamente que estén comprometidos socialmente y que posean un título terminal de grado universitario equivalente a una licenciatura profesional de las diversas tareas de conocimiento. Y esto está abierto tanto para egresados nacionales e internacionales. O sea, participan con nosotros alrededor de 19 países a través de estudiantes y docentes que trabajan con nosotros. Muy bien, maestra. Pues esa es la maravilla de las herramientas como es el Internet y poder ofrecer este tipo de maestrías a través de ellas. Gracias por estar en México al día. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Y con un nuevo modelo educativo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo arranca el ciclo escolar, también, por supuesto, en comunidades rurales. Apartada de la urbe y rodeada de abundante vegetación, la localidad El Salitre se ubica en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Hasta aquí llegan los servicios educativos de CONAFE. Hoy, el inicio de clase será diferente para 800 mil menores que cursan la educación básica en las comunidades rurales. Antes nosotros teníamos un programa en el que nos iban diciendo qué es lo que íbamos a trabajar. Ahora los niños son los que van a escoger qué es lo que ellos quieren estar aprendiendo. Nosotros les presentamos unos temas prioritarios y ellos escogen cuál es el que les atrae más aprender. El Consejo Nacional de Fomento Educativo puso en marcha el nuevo modelo educativo ABCD, que significa aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Les van a dar a elegir de los temas que lleven trabajados con cuál quieren estudiar. Y ahí empieza la primer diferencia. Antes todos veían el mismo tema al mismo tiempo. Y todos sabemos que el interés es un elemento fundamental para el aprendizaje. Las neurociencias actuales es lo que descubren. En el nuevo modelo educativo, cada alumno elige los temas, pero al finalizar el año debe cubrir todo el plan de estudios. Las ciencias naturales sobre los animales. Los animales me gustan mucho. El ABCD propone que sea de manera más autónoma, que el niño retome esas habilidades, en donde él por iniciativa propia indague, experimente, manipule. Aunque tenemos prioritarias, cada quien va a escoger, ¿no? Entonces, mi niño que trabajó hace 15 días mitos y leyendas y ahora quiere trabajar mapas, pues puede pasar después de que haya terminado su uva. Al final del ciclo, todos los niños van a terminar de ver todas las uvas a trabajar, pero empezando por las que ellos eligieron primero. Cuando alguien dice que el aprendizaje también involucra las emociones y demás, está hablando en el fondo de interés. Cuando alguien está interesado en algo, ya avanzó el 50%. Hace un año, CONAF implementó de manera piloto el nuevo modelo educativo en siete estados. Sin embargo, este ya se ha utilizado en otros países y ha sido reconocido por la UNICEF y la OCDE. En Tailandia se está trabajando también esto en la educación básica. Hace poco vinieron a hacer aquí a México un intercambio docente para poder comparar cómo se está trabajando en Tailandia y cómo se está trabajando aquí. En Chile, en la corte de detención de San Diego, lo están usando para trabajar con los chicos que están en detención para que recuperen su entusiasmo por el aprendizaje. En el ciclo escolar 2016-2017, CONAF llevará el aprendizaje a los lugares más apartados del país para brindar más oportunidades a niños y niñas de escasos recursos. Para México al Día, Rosalba Aguirre. De acuerdo con versiones extraoficiales, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ya fue liberado. Un familiar que reside en Sinaloa y quien pidió no ser identificado por motivos de seguridad dijo que la liberación de Jesús Alfredo, de 29 años de edad, se produjo la noche del pasado viernes. Guzmán Salazar, señalado por las autoridades como uno de los operadores del cártel de Sinaloa y sobre quien pesa una orden de captura desde 2009, fue secuestrado la madrugada del pasado lunes por un comando armado en un restaurante lujoso en Puerto Vallarta, Jalisco. Asistía a un festejo en el que también participaban otros seis hombres, cinco de los cuales fueron secuestrados, mientras el sexto se retiró del lugar momentos antes. Nueve mujeres que departían con ellos salieron ilesas de este asalto. Así es, Ana Cristina, y hay que reiterar que son datos dados a conocer por medio de una entrevista que fue de esta agencia española EFE, según por familiares cercanos al hijo del Chapo, pero que aún no han sido confirmadas por el gobierno federal. Además, elementos justamente federales, así como de la Marina y de la Defensa Nacional, capturaron al objetivo 101 de los 122 más buscados por el gobierno federal. Se trata de Sergio Kurt, operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido en Zapopan, Jalisco, y de acuerdo con las autoridades será uno de los hombres más cercanos a Nemesio Osegueraleas, el Mecho. El PGR cuenta con dos indagatorias abiertas en contra de Sergio N. por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Cabe destacar que este detenido forma parte de los 122 objetivos prioritarios del gobierno de la República. Y se prevé que su detención afectará significativamente la estructura operativa y financiera de esta organización delictiva. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, nuevamente dijo que el uso de la fuerza policial en Tanhuato, Michoacán, fue justificado y proporcional a la amenaza que enfrentaban. Esto en respuesta al informe de la CNDH, que asegura que en ese enfrentamiento hubo ejecuciones arbitrarias. Sales Heredia aseguró que hasta el momento no se puede consignar por ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, dijo, si después de un análisis detallado se comprueba alguna arbitrariedad por parte de los elementos federales, se actuará conforme a derecho. Vamos a sancionar, por supuesto, vamos a poner a disposición y corresponderá a la Procuraduría General de la República ejercer la acción penal correspondiente y al Poder Judicial Federal emitir la sentencia que corresponda. Nosotros no encubriremos ni solaparemos a nadie. Vamos a actuar plenamente conforme a derecho. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pagó el reembolso de gastos médicos y funerarios correspondientes a 81 familias que fueron declaradas víctimas de los sucesos del pasado 19 de junio en Ochislán, Oaxaca. Esta comisión forma parte de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los recursos se hizo en la capital oaxaqueña con el acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. En atención a las medidas de protección que marca la ley, no serán públicos los montos de los recursos entregados. En Veracruz, el gobernador Javier Duarte se presentó en la Fiscalía Estatal para ampliar su denuncia contra Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador electo por enriquecimiento ilícito. Presentó documentación que supuestamente revela que Yunes tiene tres propiedades más, aparte de las presentadas en su declaración 3 de 3. Javier Duarte presentó también 14 documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio que asegura verificarán las acusaciones contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Hidalgo, Omar Fallad, a quien le manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto en favor de los hidalguenses. En la Residencia Oficial de Los Pinos, dialogaron sobre la situación actual de la entidad y de diversos proyectos que emprenderá el nuevo gobernador a lo largo de su administración. Es momento de ir a las breves nacionales. El Movimiento de Regeneración Nacional expulsó a Raquel Sánchez Galicia, diputada local en Chiapas, por votar a favor del presupuesto de ingresos y egresos propuesto por el gobierno del Estado y por no donar 50% de su salario a universidades. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia explicó que Sánchez Galicia contravino lo dispuesto en los estatutos del partido. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió una recomendación a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para que garanticen el bienestar y el trato digno a los ejemplares de vida silvestre que habitan en zoológicos administrados con recursos locales y municipales. Esto en virtud de que en los últimos años han muerto algunos ejemplares, ya que no se han manejado protocolos adecuados en el proceso de manejo y traslado. La Dirección de Protección Civil de Naucalpan determinó el cierre de la Plaza Comercial Mártires de Río Blanco y el desalojo de dos vecindades luego del desgajamiento de un talud. Algunas viviendas quedaron suspendidas debido a que los dueños de la plaza realizaron movimientos de tierra como parte de una obra. Las autoridades ya abrieron una investigación para deslindar responsabilidades. Este lunes inicia en Guadalajara, Jalisco, la segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Zika, Dengue y Chikungunya a fin de intensificar las acciones para combatir al mosquito transmisor de estas enfermedades. La jornada se realizará en planteles educativos de todos los niveles y los principales promotores serán los alumnos, maestros y padres de familia. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, supervisó las obras de interconexión de la autopista urbana Ciudad de México-Cuernavaca. Informó que esta obra, que reducirá significativamente el tiempo de recorrido, lleva un 90% de avance. Entonces, esta es una de las obras más importantes que estamos desarrollando, como aquí se ha dicho, conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México, una obra que lleva una inversión de 2.500 millones de pesos para poder pasar rápidamente por la ciudad de Cuernavaca, que también se ha convertido en un cuello de botella para quien va a los centros turísticos. Es este viaducto exprés, que también, como aquí se nos ha explicado, será concluido a mediados de noviembre. Yomar, ¿tú sabes lo que es la bionanociencia? Bueno, pues para aquellos que sí saben y que además dedican su vida a ello, el sector vivienda... bueno, más bien, vamos primero a otra información. El sector vivienda se está consolidando como uno de los de mayor crecimiento en el país. Vamos a ver. La edificación de vivienda residencial está creciendo 800% más que la actividad industrial del país, afirmó Paloma Silva, directora general de la Comisión Nacional de la Vivienda. La actividad industrial que está subiendo en la economía en su conjunto en 1.6%, pues sí es muy impresionante que la edificación residencial está creciendo en niveles del 8.5%. Al presentar el reporte mensual del sector vivienda al mes de julio de 2016, la titular de la Conavi dijo que esto ha detonado una importante derrama de empleos. En los primeros siete meses del presente año, la generación de empleos fue de más de 464 mil empleos, y bueno, pues el sector de la construcción tuvo un aumento a una tasa del 1%. El empleo se acrecentó en 29 estados del país puntualmente durante el mes de julio. Además, el programa de subsidios y el crédito individual va en línea con lo programado. Al cierre de julio, pues tenemos un ejercicio de 5.600 millones de pesos que va en línea con lo que se había presupuestado, haciendo cuentas, números redondos, Paloma, pues se han ejercido cerca de 800 millones por mes en este programa y estamos esperando que se cumpla todo el presupuesto, que es desde poco más de 9 mil millones de pesos. Hay un incremento del 4.2% a tasa anual, si comparamos los últimos 12 meses respecto al periodo anterior, en todo lo que es el financiamiento a vivienda, y la mayoría ha sido a vivienda nueva. Paloma Silva aseguró que la política de vivienda es incluyente y prueba de ello es que 30% de los subsidios a la vivienda se han destinado a mujeres y 43% a personas con menos de 30 años de edad. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y ahora sí, lo que adelantaba, Sana, y es que el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, el CIMBESTAB, lanzó una convocatoria para el Premio a la Innovación en Bionanociencia y Tecnología 2016. El objetivo es reconocer aquellos proyectos que contribuyen al mejoramiento de las ciencias biológicas y de la salud en México. Estos premios son muy importantes para fomentar la incorporación de la academia a este proceso de mejora en el desarrollo de productos y que además de que produzcan un valor económico, que puedan tener impacto en el desarrollo de la sociedad. Es ahí donde están los elementos que nos van a permitir transitar de la ciencia hacia lo que es ya la producción y construcción de un medicamento. Tenemos que darle cause, impulso a estas ideas tan importantes. Los ganadores serán acreedores a un premio de 225 mil pesos. Las bases para participar se encuentran en la página www.premioviananu-sinvesta.mx Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México el Día. Sin incidentes, el regreso a clases de más de 25 millones de alumnos de nivel básico. El Secretario de Educación Pública da la bienvenida al ciclo escolar 2016-2017. Empiezan otra vez un ciclo escolar. Tengan una educación de calidad y adquieran los conocimientos que van a requerir para poder competir con quien sea. Liberan al hijo de El Chapo Guzmán, quien fue secuestrado en Puerto Vallarta el pasado lunes. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas paga gastos médicos y funerarios a víctimas de Noxistlán. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Hidalgo, Omar Fayad, a quien le manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto en favor de los hidalguenses. Muere la hermana de 10 años de Omran, el niño ícono de la masacre en Siria. Mario Bros. y los supercampeones son los protagonistas en la presentación de Tokio 2020. Bueno, estamos de vuelta y vamos a ver un poco de cómo se han desarrollado las noticias a través de las redes, la tecnología, la ciencia, la innovación. Y es que, bueno, se nos acabaron los juegos, pero hay un juego que se podría, ¿por qué no, convertir ya en un deporte internacional? Y ese es Pokémon GO. Como les comenté la semana pasada, este domingo se llevaron a cabo actividades como parte del primer día nacional de Pokémon GO. Y, bueno, este día cientos de personas se dieron cita el domingo en la explanada del Centro Cultural Digital, ese que está en la Estela de Luz, con el objetivo de emprender una cacería de personajes como Pikachu, Bulbasaur o Squirtle. El bosque de Chapultepec fue uno de los lugares para la búsqueda de estos personajes virtuales. Y como película de zombies, con la mira en la pantalla del móvil y concentración al 100%, los asistentes dedicaron horas ininterrumpidas a esta polémica misión. El concierto fue The Chiptune, fue otro de los atractivos que pudieron disfrutar en este evento. Y esta música es hecha a base de beats que provienen de consolas de videojuegos, algo que sorprendió al público. Y de esta actividad organizada por Pokémex y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se destacó el hecho de que tantas personas salieran de sus casas para disfrutar en familia o con amigos. Y bueno, pues es que este juego está cambiando las actividades, está cambiando la forma de ser de los gamers. Ahora están saliendo a la calle, reuniéndose con otros y pues seguro que será una revolución, sobre todo cuando se empiecen a desarrollar más juegos con esta tecnología de la realidad aumentada. Y seguimos con una noticia muy interesante y es que luego de que ICAN, Corporación para Internet para Nombres y Números Asignados, estuviera por dos décadas desde que nació la Internet bajo el dominio de Estados Unidos, es precisamente el Departamento de Comercio de este país quien recientemente informó que la organización se independiza para permanecer neutral a cualquier país y con esto trabajar sin fines lucrativos. Con el propósito de mantener el apoyo internacional y evitar posibles controversias o roces internacionales, es que Barack Obama está respaldando esta acción, además de considerar que la asociación privada está lista para hacer frente al cambio que quedará concentrado el próximo 1 de octubre, donde el gobierno de Estados Unidos reiteró que hace 20 años se especificó que el manejo de la organización era solo temporal y el subciclo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las direcciones de Internet con las que nosotros accedemos a diferentes páginas actualmente y hasta el próximo 1 de octubre pertenecen todas a Estados Unidos y ellos hacen uso lucrativo de todas estas, pero se van a independizar, se volverá una organización independiente, sin fines de lucro, por lo que vamos a ver una nueva era del Internet. Muy interesante lo que va a suceder y por supuesto habrá que analizarlo y habrá que ver cómo cambiará la forma en que utilizamos esta herramienta que ya es indispensable en todo el mundo. Y vámonos ahora hasta la ciencia y la robótica, porque nació Diajeon en Corea del Sur, bueno, en Diajeon, Corea del Sur, perdón, nació UBO, un robot que presume reemplazará al ser humano en el futuro. Este prototipo de humanoide fue creado hace 12 años, pero hasta hoy se da a conocer al mundo. Con 80 kilogramos y unos 70 metros de altura, este robot podría solucionar en gran medida la vida de muchas personas, porque su fin es sustituir al humano, pero solo en actividades de riesgo, además de desempeñarse en momentos de crisis, como es el caso de la lucha antiterrorista o para fines médicos. La fase de análisis de UBO aún está en proceso, pero científicos de investigación de Estados Unidos, China y Singapur están colaborando para perfeccionarlo. El costo de este robot será de medio millón de dólares y al momento son 23 unidades vendidas. Hong Jong-ho, el creador de este robot, declaró que aun cuando su robot es un gran invento, la inteligencia artificial jamás podrá superar a la humana, porque un coche, aun cuando es más rápido, no significa que sea mejor. Esto fue lo que dijo en cuanto a las polémicas declaraciones de que reemplazará al hombre, pero solo se refiere, por supuesto, a actividades de riesgo o actividades donde no se quiera arriesgar vidas humanas. Como ves, Omar, esta es la información el día de hoy en materia de redes, innovación, tecnología. Mi compañera Flor Hurtado se encuentra en una de las 225 mil escuelas que hoy abren sus puertas para el ciclo escolar que inicia. Muy buenos días, Flor, estás en la Ciudad de México. Cuéntanos el ánimo de los jóvenes. Muy buenos días, Flor. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, al igual que al Auditorio de México al Día. Pues efectivamente, y ya como lo han venido comentando hoy, 25.7 millones de estudiantes regresan a clases para el ciclo escolar 2016-2017. El ánimo, bueno, pues, ¿qué te digo? Algunos todavía desmañanados, otros muy nerviosos. Fíjate que me he encontrado con muchos pequeños aquí justamente en la primaria donde estoy, que son de nuevo ingreso. Y bueno, pues ahorita los nervios ya se comienzan a sentir a flor de piel. Estamos a segundos minutos de que se abran las puertas de la primaria donde nos encontramos en estos momentos. Déjenme comentarles que tan solo aquí en la Ciudad de México la matrícula es de un millón 700 mil alumnos. Es una cantidad de estudiantes muy importante que ingresan, ya sea a preescolar, primaria o bien a secundaria. Mira, de hecho, ahorita en estos momentos se van a empezar a abrir las puertas y estoy escuchando el ruido atrás de mí. Y bueno, también comentarles que el número de escuelas son alrededor de 8 mil, casi 9 mil escuelas las que hoy también abren sus puertas. Y bueno, para platicar un poquito más de los nervios del momento, me acompañan a, bueno, lo que les comentaba, ya se están abriendo las puertas. Vamos a hacernos un poquito más adelante para no estorbar la entrada de los pequeños. Y que déjenme decirles también que desde muy temprano nosotros llegamos aquí a la escuela alrededor de las 7 más o menos y ya había muchos pequeños formados. Pero bueno, aquí me acompañan Alexa y su mami que es Mercedes para platicarnos un poco más a fondo y para que ustedes vean y sean testigos de cuál es el ánimo que se vive aquí en la escuela. Alexa, muy buenos días. Dime, ¿cómo te sientes el día de hoy? Feliz. ¿Feliz? ¿Por qué? Porque voy a entrar a clases y voy a conocer a mi mamá también. ¿Ya sabes qué materias vas a llevar? Sí, es matemáticas, español, ciencias naturales, címica, inglés y español. Ok, muchas gracias Alexa. Bueno, ahora vamos a platicar con su mami, con Mercedes, justamente de lo que platicábamos hace un momento, los nervios del primer día y nadie mejor que una mamá para decirnos qué es lo que deben de hacer los papis para, digamos, disminuir. Nada puede quitar los nervios del primer día, pero sí, claro, los papás tienen un papel importante en disminuir a estos nervios. ¿Cómo pueden ser, Mercedes? Muy buenos días. Buenos días. Salir con ti, por favor, de despedir al bolicero y mandarlas tranquilos. Bueno, pues sí, ustedes pueden salgar tranquilos. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, pues nosotras nos despedimos de ellos en este momento. Vamos a ver cómo ingresa Alexa hoy a su primer día de clases. También comentarle, por último y para regresar ya con ustedes al estudio, que anticipen su salida. Como lo comentábamos, son un número importante de estudiantes los que hoy regresan a la escuela y para ello y para maximizar el proceso se han desplegado 18.332 policías por parte de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para vigilar justamente que no haya entorpecimiento vial, que se salvaguarde la integridad tanto de padres de familia como de los alumnos que van a entrar a clases. También se van a contar con unidades móviles y helicópteros, así es que anticipen su salida para evitar tránsito, también para evitar inconvenientes como multas, que, bueno, pues no son necesarias porque estos elementos desplegados van a estar visitando que no haya estacionados en dobles filas o terceras filas, que no se esté obstruyendo alguna vialidad, que los papás, bueno, pues no se pongan abajo de las banquetas para evitar accidentes y también muchas otras funciones. Esa es la información que yo les tengo, ahorita estamos viviendo justo el momento en el que los pequeños ya empiezan a ingresar a la escuela. Gracias, Flor, pues qué maravilla presenciar esa emoción, cómo olvidar el olor a los cuadernos nuevos y reencontrarse con los amigos. Qué bueno que esa sea la noticia y que todo transcurra con normalidad. Gracias, Flor, que tengas excelente lunes y excelente inicio de clases a todos los niños que te acompañan ahí en la escuela. Muchas gracias, los saludo con mucho gusto y muy buenos días para todos. A ver, una mamá se lleva una noche. Bueno, precisamente este domingo los padres de familia asistieron a la Feria de Útiles Escolares y de Cómputo de la UNAM pues para aprovechar las ofertas y descuentos para tener todo lo necesario para este regreso a clases. Este domingo culminó la primera etapa de la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2016 organizada por la UNAM en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria. Como el eslogan lo dice, desde un lápiz hasta una computadora, pero encontramos ya una diversidad más amplia. El visitante viene por una cosa y termina llevándose lo que menos espera. En esta octava edición de la feria participan 65 expositores que mostraron sus productos a miles de asistentes. Uno de los productos estrellas que traemos esta vez es un iPad que está en 5 mil pesos, quedan pocas piezas. También tenemos una MacBook Air de 13 pulgadas que está como 1.500, 2 mil pesos abajo de lo que está en las tiendas oficiales de Apple. Y bueno, también tenemos computadoras normales con Windows que están a bastante buen precio. Aquí puede encontrar todo lo relacionado para el regreso a clases de educación básica, prepa o nivel profesional. Pablo, ¿qué compras? Compré un multifuncional Samsung que se puede sincronizar al teléfono celular para que lo puedas imprimir desde ahí. ¿Y qué tal el precio? Pues la verdad es que sí, estuve consultando precios, inclusive ahorita hay promociones en algunos centros de cómputo, pero todavía estuvo más barato aquí. Es la quinta vez que vengo, de hecho, no es la primera vez, aunque sí sugiero que vinieran otros proveedores, por ejemplo, de papelería. Hubo temporadas de que vino una distribuidora muy grande y tenía más variedad. Si usted no pudo asistir, tiene otras oportunidades. La siguiente etapa de la Feria de Útiles y Cómputo de la UNAM será itinerante. 23 y 24 de este mes estará en la Prepa 5, 24 y 25 Prepa 8, 24, 25 y 26 en la FES Zaragoza, 29, 30 y 31 FES Acatlán, 1 y 2 de septiembre Prepa 2, y estos mismos días en el CCH Vallejo. El horario será igual de 9.30 a 18 horas y, bueno, se tiene contemplado que de esa manera estratégica donde están ubicados puedan asistir de otras escuelas o facultades cercanas para que entre la población entera de la UNAM. La entrada es gratuita para cualquier persona. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. El escritor mexicano Ignacio Padilla, miembro destacado de la generación del crack, falleció lamentablemente a los 48 años en un accidente automovilístico. Hola, soy Ignacio Padilla, soy un cuentacuentos, soy autor de varias historias para niños, entre ellas El hombre que fue un mapa por un tornillo, todos los ojos son zurdos. Novelista, cuentista, ensayista, autor de historias para niños, Ignacio Padilla era considerado uno de los escritores más sobresalientes de los últimos años. Se trata de un erudito y de un gran cervantista. Los estudios que tiene sobre Cervantes son enormemente creativos y parecen abarcar casi todos los temas, desde los monstruos y prodigios hasta el lenguaje mismo, la presencia de lo diabólico y el mal. Conocía muy bien la obra de Cervantes. Nacido en 1968 en la Ciudad de México, Ignacio Padilla fue impulsor de la llamada generación del crack. En 1996 publicó el manifiesto del crack, junto con otros autores como Jorge Volpi, Eloy Urrós, Pedro Ángel Palou y Ricardo Chávez. Un conjunto de cinco escritores que hace 20 años hicieron una serie de cosas, hicimos una serie de cosas, quizá echamos a andar una bola de nieve que nunca pensamos que fuera a llegar tan lejos ni a ser tan grande. Creo que es una historia hermosa. Creo que para nosotros ha sido importante, es una historia feliz en la literatura, Egresado de la Universidad Iberoamericana, Padilla se consideraba un físico cuántico y un contador, por su pasión por la palabra y las historias. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1994 obtuvo el premio Bellas Artes Juan de la Cabada por las tormentas del mar embotellado y en 1999 el Bellas Artes coser revueltas por los funerales del Alcarabán. Otras de sus obras destacadas son Si volviesen sus majestades y Espiral de Artillería. Recientemente, Padilla publicó Cervantes y Compañía, una serie de ensayos para conmemorar los 400 años del fallecimiento del autor del Quijote. Era un autor al que le gustaba discutir temas ya tratados por la tradición. Tiene un libro maravilloso sobre Cervantes y por ejemplo, en su novela Anfitrión, pues trata de una figura legendaria, mitológica, que ha afectado de distintas maneras a los escritores. Entonces yo creo que él fue un gran escritor que desde la literatura reinventaba a autores anteriores. La inesperada muerte del autor de la Catedral de los Colgados en un accidente automovilístico en Querétaro sorprendió al medio literario nacional. Esta muerte intempestiva y prematura es un golpe bastante duro para nuestra literatura. Lamento mucho que un escritor en plena efervescencia creativa haya muerto de esta manera. En fecha próxima, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal realizará un homenaje en memoria del escritor capitalino. Además, editará una antología de narrativa breve del autor. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Que en paz descanse. Lectores y escritores celebraron en el Palacio de Bellas Artes los 50 años de la publicación de la novela de perfil de José Agustín. En el tributo al autor guerrerense participaron los escritores Juan Villoro, Enrique Serna y Rosa Beltrán. José Agustín publicó De Perfil en 1966 cuando tenía apenas 22 años. La obra es considerada un grito de juventud, agresivo, desenfadado, lleno de ironía, pero también de rigor y de esperanza. Víctor Felipe Pín nos dice cómo cuidar nuestro dinero. Muy buenos días, Víctor. Gracias. Feliz lunes a todos. Se ha dejado su automóvil en un estacionamiento público, pero al momento de recogerlo se da cuenta que tiene daños o incluso no lo vuelve a ver. Cheque esto. Guarde su boleto. Tenga presente que para ser válido el seguro es importante que conserve el recibo o boleto de estacionamiento, ya que es indispensable presentarlo en caso de que quiera hacer una reclamación, además de la documentación que la aseguradora le solicite. De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, los titulares u operadores de los estacionamientos públicos tienen la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza. Este seguro garantiza el pago de los daños que pudiera llegar a sufrir físicamente en su vehículo o en daños a terceros hasta por 645 mil pesos aproximadamente. ¿Y qué hay en caso de inundación? Verifique si el estacionamiento cuenta con algún seguro que proteja su auto en caso de inundación, ya que normalmente no está amparado dentro de la cobertura, sobre todo cuando el estacionamiento se encuentra en niveles por debajo del suelo. En ese caso, se recomienda revisar si su póliza cuenta con cobertura amplia, ya que esta le protege en caso de inundación, además de incendio, rayo, explosión, caída de árboles o ramas. Tome en cuenta que en caso de contar únicamente con la cobertura de robo total, aun cuando no se contrate la cobertura de daños materiales, quedan amparados los riesgos por inundación. No olvide consultar con su aseguradora la protección que le ofrece su póliza. Aclare cualquier duda que tenga. Proteja su auto y conozca sus derechos. Y este lunes a las 11 horas, el presidente Enrique Peña Nieto dará el banderazo de salida al inicio del ciclo escolar 2016-2017. Ahora vamos a nuestro resumen. El inicio del ciclo escolar está garantizado, asegura la CEP. Todas las autoridades educativas estatales están listas para el inicio de clases y esperamos que todos los maestros cumplan con su responsabilidad. Se aplicarán descuentos a los maestros que falten, advierte. Esta es la aplicación de la ley. La CENTE ratifica que no regresará a las aulas. Liberan a Jesús Alfredo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, plagiado el pasado lunes. Muere en accidente automovilístico el escritor Ignacio Padilla, miembro de la generación del crack. Adolescente turco se hace estallar en boda y mata a 51 personas. Raúl Jiménez debuta con el pie derecho en Portugal. Tecnología de progreso. Nos despedimos, Anita. Estábamos hablando de Japón, que estamos ya afinando los detalles, ¿no, Anita? Emocionadísimos por lo que será todo. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por iniciar una nueva semana con México al día. Este es un esfuerzo de televisión educativa. Nos vemos mañana a las seis y media con más información. Feliz inicio de clases. Gracias. Esto es México al día. ¡Suscríbete al canal!